Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no lloro porque tengo mucho orgullo Al destrozado ese amor que fue tan tuyo No más por irte por el mundo a navegar Pero algún día de mi amor te has de acordar Y a mis brazos volverás arrepentida Con la esperanza de que cure yo tu herida Y el sufrimiento que en el alma tu tendrás Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Ya hablando claro, no te tengo ya confianza Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Ya hablando claro, no te tengo ya confianza Y te tengo ya confianza Y te lo sabes, que mi amor no lo mereces Claro, no te tengo ya confianza Y te tengo ya confianza Yo sé qué никто no debería